Muy buenas a todos, chavales, ya estamos aquí de vuelta otra vez en Alan Wake Ya sabéis que teníamos que ir a la gasolinera tras encontrar a Alan Como unas páginas de un libro que él no había escrito, pero está como con su nombre Que relataron un poco la historia que está pasando Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, a ver, perdonad Aquí, vale, perfecto, a ver, vale, ya estamos Ok Estamos ya en la misma gasolinera, lo dejamos justo aquí ayer Bueno Vamos a coger la página y a ver qué nos comenta Ah, es el principio ¿Y esta? La cabaña de Coldro Lake, pregunto La sheriff me miraba suspicaz La primera luz del día entraba por las ventanas de la oficina Probablemente no hubiera podido salir del bosque sin su ayuda Pero no podía contarle la verdad respecto a lo que me había sucedido la noche anterior Pensaría que estaba mintiendo o peor, que esta doco Me encerraría y no me ayudaría a encontrar a Alice Vale Está aquí, escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza La pareja no había recogido las llaves A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse Algo llamó su atención Levantó la vista y miró fijamente Mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía antes Y dio un traspil volcó a una lata de gasolina Un charco negro se extendió por el suelo Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable Vale, a ver Mejor primero, gente Ahí hay un termo Y quiero el termo Lo tienes, lo quieres Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Está así, está todo como tirado, ¿no? Escribiré Seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas Ese es Alan, ¿verdad? Su perfume en la habitación Llegaré hasta ella Lo resolveré La traeré de vuelta La historia se hará realidad Sin paro estará perdida No me lo puedo creer Es una de las páginas Estaba perdiendo el juicio Estaba perdiendo el juicio Pero es que no solo es que fueras tú Juegos y actividades Tifa de un curso de peso Un curso de tartarsamiento Sorpresa, música, dicto para niños Charly del sol tarde Increíble Madre mía Fiestón, ¿eh? Que me he perdido Vamos Como un festivalote aquí Vale Estoy en la gasolinera Busco un teléfono Vale, correcto Verás tú Vamos a ver, gente Yo creo que esta es una de las páginas Que hagamos de contra Gracias a Dios Sheriff Sheriff Sarah Bricker ¿Y ustedes? Soy Alan Wake Escúchame Hemos tenido un accidente Mi mujer Alice ha desaparecido Calmesé, señor Wake Nos alojamos en una cabaña En la isla de Coldron Lake No hay ninguna isla en Coldron Lake Desde la gran erupción De los años 70 ¿Qué? ¿Qué? Venga conmigo La llevaré Parece que se ha llevado Un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto Por favor, suba al coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? ¿Estucky? Caí en la cuenta De que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice Vale Exactamente lo mismo Que hemos leído Que hemos leído ahora ¿Qué pasa, tío? Se ha quedado alucinando Hostias, chaval Mira la casa Está como viviendo En una pesadilla, ¿no? Fin del primer episodio Bonita canción, ¿eh? Joder, parece una serie, ¿eh? Es la hostia Es lo que más me gusta Greg Falls Por venir aquí conmigo Pensé que aquí podrías escribir No quiero oírlo ¡Alice! Ahora Ha desaparecido ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado Tengo una semana en blanco Me atacaron hombres de sombra Surgidos De una pesadilla La sheriff me llevó al lago Donde nos habíamos alojado La baña había desaparecido Episodio 2 Nueva York Tres años antes Cariño Ya he llegado Hola, cielo ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Un tiempo de perros ¿Cómo ha ido el café? Entrarás en calor Pues mira Yo que quería ver la casa Ya puse el café Genial, gracias Y hará falta Si quiero terminar esto Para mañana Están de mudanza Se van a comprar una tele Para viciarse ahí Pepino, pepino Ve con la Liz Vamos allá O parece que tienen pasta, ¿no? Ey ¿Qué pasa, Liz? Uy, verdeazo pantallita ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto A veces Puedo hacer auténticos milagros, cariño ¿En serio? De haber el vivo cuadro del salón ¡Cachonda! Te doy una palmadita Vale, estudio Examinar Son muy buenas, de verdad Eh, bueno Hasta que Barry les ponga la mano encima Pero esta vez Yo hará por encima mi cadáver Cogerme un escrita Es cierto lo que dicen Acerca de la caída Y el brusco final Que la acompañan Estaba tendido en la nieve Recordando la escabrosa cadena De momentos Que me habían llevado Como una reposición De mi propia película Como un recuerdo De mi propio canal A sola Ser mi propia experta Pensando de nuevo En metáforas La mujer fatal Se había Solo quedaba un rebusto Amargo Del beso que fue Y sentencia Fue una despedida Tardí Trece años después De obrar mi venganza Me alcanzó Por mí Demasiado tiempo Poso portando el dolor Mi sangre tenía La nieve de rojo Como un batido Tantesco Disolviendo Los analgésicos Coteando lentamente Hacia el colector Fundiéndose con la bilis Puedo ver En fin Vale Tranqui Alan Mira el cuadro eléctrico Estoy aquí Ya voy cielo Date prisa Cariño Ha habido un apagón Tengo la alterna Vale Hola ¿Estás bien? Lo siento Es que Me asusté mucho No pasa nada Vamos a sacar las velas Sé que solo estuviera Pero es que Cuando no estoy preparada Ya sabes Me afecta mucho Te quiero Cuéntame algo artista Hasta ahora Ha tenido que pasar algo Con la oscuridad Porque es que no la cojo nada Cuando era que no tenía pesadillas La oscuridad me daba muchísimo miedo Cuando se volvió insoportable Mi madre me regaló Un interruptor viejo Lo llamé el asqueador ¿El chasqueador? Sí Si me entraba miedo En la oscuridad Podía darle al interruptor Y la luz mágica Hacía huir a los monstruos Claro Aquí está Alan Tal vez también te sirva a ti Sí Muy bueno Cuenta cuentos ¿Acabas de inventártelo? No, no En serio Te quiero Aunque seas un mentiroso Gracias por esto Eh cochino Esas manos Están dando todos los tazos Yo no digo nada Me van a cortar el vídeo Bueno gente Me estoy divirtiendo muchísimo Con este juego Me habían dicho que Te vas a rayar jugando Lo tal Pero me lo estoy pasando muy bien ¿Cómo se encuentra, señor Wey? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wey ¿Cómo se encuentra? Hostia Lo tengo en su puta madre Flashbacks Estoy bien La cabeza no me duele Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que tenga una conmoción Pero obviamente ha sufrido un shock Tómese la vida con más calma Gracias Bueno, señor Wey Hemos terminado Si el dolor empeora O experimento Los síntomas debería venir a verme Por mi parte eso es Sara La serie Breaker Lo está esperando Es muy buena en su trabajo Estoy seguro de que encontrará Muy pronto Este Es el mismo tío Que está en el bar ¿No? Todo parece estar en orden No me puedo permitir el lujo de la complacencia, oficial Grant Pronto habrá que cambiar las bombillas No se pueden cambiar a oscuras Pase, señor Wey Su teléfono está en la mesa No tenía batería Ya lo he cargado ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro No puedo recordarlo Estábamos discutiendo Salí de la cabaña ¿La cabaña de Coltron Lay? Vale, y es que ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Tengo que contestar ¿Diga? Alis Deje de hablar con la policía Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa Bueno, de momento no está pasando lo que pasaba en el vídeo anterior Configuré ayer el sonido Eh, sí Dime dónde tenéis el termo que tiene que haber aquí Yo no sé para qué valen He dicho que podía ir atrás Pero tiene que haber una Ahí, a ver Bueno, el pasillo de los carabozos Eh, tío ¿Puedes? ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren Me dolían los ojos con la primera vez del día Tenía jaqueca El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda Otro termo Y una radio Vale, sí que me pasa lo mismo Con los sonidos Y una radio Vale A pesar de su máscara humana Describir a la presencia cura como inteligente Habría implicado conferir cualidades antropogénicas a algo que decididamente no lo era No obstante, encontró un lugar lo bastante oscuro en la cafetería Llegó algo de luz al pasillo y se estremeció Asimió el dolor Terrible como era El nobilista pronto le pondría remedio Pronto acudiría al único lugar en el Sabe Dios que necesito mi sueño reparador A ver, Alan Vale, ahora hay que ir por la casa Ey, what the fuck Amigos, ocurre dos, dos años Sé que estamos ansiosos porque llega a ver el día Pero hay que guardar las energías para la fiesta Y reservar las cosas El carnet de conducir de alguien Y se está en el asunto del conductor El tipo del teléfono iba en serio El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría Había algo para mí en un coche abandonado Barry Al, Al, gracias a Dios ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice Estaba muy preocupado Ay, me cogí un avión Estoy aquí en Bright Falls Barry, escúchame Estoy en la oficina del sheriff Ven a buscarme Ahora no puedo hablar Al, ¿qué coño está par... Tenía que conseguir que me dejasen marchar Necesitaba volver a Elderwood Para reunirme con los secuestradores de Alice Vale Vale, hay que cruzar a través de la comisaría Bueno... Maravilloso, Tara Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente ¿Se encuentra algo mejor, señor Wade? Querría marcharme ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no Pero necesito saber dónde se aloja por si tengo que buscarme Yo no iría al motel El Majestic es famoso por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son mejores Suena perfecto Soy el doctor Emil Harman Me gustaría invitarle a quedarse clínica de Cold War ¿No ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir Mi clínica es un lugar donde... ¡Barrie! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler Su agente Si quieren tratar con el señor Wade Que hablarán conmigo Van a saber lo que es bueno cuando les eche encima a mis abogados paletos No sé si habéis visto la serie de Californication Pero el que ha entrado Que es parecido a lo que está pasando en el juego Californication es una serie sobre un escritor El mismo agente que ha entrado Es la misma voz que el de la serie de Californication ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? Que el caldito No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte Qué bueno, tío Tenía que hablar con alguien Así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto oyó hablar del manuscrito Me prestó atención Que hubiera escrito algo Aunque no recordara haberlo hecho Le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí El resto ya era otra historia Tenía una cita a medianoche con el secuestrador En un lugar llamado Loverspeak En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No, Gustal Pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser una movida peor Coño, la camarera Señor Wake Barry lo ha encontrado Ahora Rose Vaya, estaba pensando en usted Genial Vine a traerle un café a Rusty Está en el balcón Haciéndole una cura a Max Pobrecillo Tengo que irme ahora Me alegro de volver a verlo, señor Wake Hasta luego ¿Quién es Max? No tengo Cabeza hueca No es culpa suya Es una chica bien maja Y lo que es más importante Una admiradora Incluso ha creado una página web sobre ti Y fue de gran ayuda Cuando te estaba Hey ¿En serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escucha ¿Qué te disparas? Espera, Kio ¿Su cuerpo desapareció? Tranquilo, chico Que así ¿Qué acaba? Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake Le daría la mano Pero las tengo ocupadas Lo siento Le importaría coger el formulario de registro de la mesa Está justo detrás de Charlie Dientes Largos Sí, por supuesto ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál tú hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No Mira, Barry No sé qué ha ocurrido esta semana Alguien tiene a Alice Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas Es una buena historia Podría ser un éxito El día he escribió el libro A ver Este es el formulario que quería Aquí tiene las llaves Todo listo, señor Wake Te alegro de que se quede aquí Gracias ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? Claro Está al final de la ruta de senderismo Si te siga los caminos No puedes reunirte con el secuestrado Vale, nos tenemos que ir Vámonos, Barry A ver, la cabaña Joder Otra vez al bosque Por la noche ya, ¿no? Me voy al Overspeak Dijo que fuera solo Vale, vale Eso lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa que no estés bien de la azotea Dime cómo puedo ayudarte Y lo haré Quédate aquí Si mañana por la mañana no he vuelto Llama a la caballería Vale, ya estoy con la linterna Eh, munición cerrada Los peligrosos Los peligrosos odian a los turistas Acabará todo como en defensa Pero sin bachos ¡Uy, sí! Otro termo Vale Ey, pilas, ¿dónde? Vale Coge pilas Un teléfono Un teléfono Un teléfono Vale, a ver. Coge la hojita, vamos a leer la hojita. La plataforma de madera del Overspeak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? Vale. Voy a pasar de leerme todavía la siguiente página. Barry tenía las llaves del coche que había alquilado. El centro de visitantes no estaba lejos y no podría usarlo en el bosque. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba y tenía a la Aris. Comemolado la linterna como punta. Vale, gente. No tengo que ir. Pero... Ahí la radio... Bienvenidos al programa, amigos. Como prometimos, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Ah? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente... Y eso, tío. ¿Y eso, tío? Otra casa... Pero está... Esto está... Bastanta rota, ¿no? Por dentro. Está como abandonada. Juego. No la consigo a aquella. Hay un cuervo dentro. Hay varios cuervos dentro. ¡Vamos! Una tele... O sea, verás. Bueno, esto es muy psicótico, ¿no? Hola. Vale. Teléfono. No lo puedo utilizar. Vale, reúno. Vale, ahora me reúno contigo. Quiero seguir investigando cosas. No dar de comer a los ciervos. No voy a darle de comer. Vale, ahí abajo hay luz. Bueno, vamos a ver lo primero. ¿Qué es lo que ha pasado en el coche este? Sensibilidad. Pongo, voy a bajar la mano. Ayuda a dirigir al objetivo. Cero quitado. Perdón, no sé a lobo de este capítulo. Estoy un poco pillado la voz. Otra página de manuscrito. ¿Esto qué es, tío? Vale, vale. Fallen Rock Zone. Centro de visitantes. La misión me dejó sin fuerzas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Sí, aguante. Dios. Por favor, ayuda. Hay alguien. Socorro. Socorro. Auxilio. Madre mía, pero qué destrozo que ha pasado aquí, tío. Coño, un tornado. Eh, hola. Ayuda. Aquí. Atrás. Hostias, tío. Señor Wake. Mierda. Ha pasado. Tal y como estaba escrito en esa página. Que encontré. Fue así. Estaba tan oscuro. Volverá a por mí. Debe pedir ayuda en la oficina. Tengo la llave. Claro, Rasti. Aguante. Vuelvo ahora. Tengo la llave. Buf. Si hubiese hecho aquello, no podía andar lejos. Rasti había encontrado una página del mar. Vito fue ayudaría a entender qué había ocurrido. Vale, hay que ir a la oficina, que está enfrente. Pero Dios, que he sido muy masoca. No me deja entrar, ¿no? Bueno, nada de la boca, seguro. Vamos enfrente. ¿En el tiempo hay algo o no? La única forma de asegurarme de que Rasti estuviera, salvo, era conectar la electricidad y encender las luces. Coger manos quieto, vale. No, no. Vamos, vamos, vamos Los cazadores necesitan licencia Vale Le cargamos pila Munición Joder, tío, ¿qué es eso, mocho? Otra vez No debe comer a los animales ¿Qué? ¿Esa? Eso te iba a decir, tío Con la licencia correspondiente Siga las instrucciones En todo momento ¿Crastee? ¿Crastee? No Se acerque nunca más de 100 metros de los osos y los lobos No se acerque nunca más de 25 metros de otros animales ¿Qué es eso? Y sus mascotas atadas con correa No las p*** de también de vista La reden ¿El objeto natural? ¿Un resto de estos? No Sabe nada Por un lado Sabe aquí Vale. Vale, con calma. Voy a jugar con calma. Vamos a hacer las cositas bien. ¿Qué es eso, tío? Junto contra la canzana. Bueno, gente. Aquí es donde vamos a dejar este tercer let's play de Alan Wake. Espero que os haya gustado. Dejar un comentario. Y nos vemos en el siguiente. Voy a hacerlo un poquito más corto porque dentro de dos horas empiezo a hacer streaming. ¡Hasta luego!